Música Música Surma lo gara kine tu premisara Dote dekide la velumonjela paura Música Sundra babu lomdo lagu chiyosam Thirahe phasigali chattani jana Thirahe dhirahe dhilta be kabu hella re Preeam jalti dhana mali bari gali re Thirahe dhirahe dhilta be kabu hella re Preeam jalti dhana mali bari gali re Tore chumuk chumuk pahe re baje dhana re Dheke ma chure re re lure Dheke ma chumuk chumuk pahe re baje dhana re Dheke ma chumuk pahe re baje dhana re Dheke ma chumuk pahe re baje dhana re baje dhana re Dheke ma chumuk pahe re baje dhana re baje dhana re Tore thur contengu seu kan-ra jana re Dheke ma chuma re baje dhana 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 re baje Arel a junior proclaim, your honey bye, or get znaka re hoed Yeah, how did none hали llameenda re baje dhana 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 re dhana re? ¡Luky, luky, ¡dhaná! ¡Moté! ¡Dekhó, ¡thí, ¡súrre! ¡Dúr, ¡bártké, ¡dékhé! ¡Muñé, ¡dá! ¡kí, ¡thí, ¡sírre! ¡Torchumuk, chumuk, ¡pahe, ¡dí, ¡dhána! ¡Ré! ¡Dékké, ¡murrchuré, ¡dí, ¡lúrre! ¡Murrchumuk, chumuk, ¡pahe, ¡dí, ¡dhána! ¡Ré! ¡Díké, ¡torchuré, ¡né, ¡míre! ¡Murrchumuk, chumuk, 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 chumuk! ¡Murrchumuk, chumuk, chumuk, chumuk! ¡Dín veleía, ¡súpan tóra, ¿dí, ¡ayk sírre! ¡Dúr, ¡kúrta, acál, abón, ¡iddí, ¡sírre! ¡Murrchumuk, chumuk, ¡dúy, ¡murröj, ¡chumuk! ¡Prárté, ¡no!, ¡murrcumuk, chumuk! ¡Murrchumus, chumuk! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!